¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta nada que cuestione mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me muestro el plazo, pero soy lo bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sus piletas. Si le presiona demasiado se cerrará y no tendremos nada. Ahora no tendremos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien, pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que ves monsuda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Haré lo que pueda. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Mierda, la han cerrado. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. ¿Y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación, reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Cuéntemela. 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 Cuéntemela.